Y ahora, ¿quién es Cornelio? Álex Almenao, Álex Almenao y Álex, cinco chicos de aquí fue, compadre. Harto balancrón, con unas letras romanticonas, compadre. Espectacular. Y harto vacilón. No quiero ponerle tanto talento al grupo Pudebar. Ambaso, po. Ambaso. ¡La maldita! ¡La maldita! ¡La maldita! ¡La maldita! ¡La maldita! ¡Gracias! 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 El siguiente tema se llama Rock and Run ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sentirte negocio no puedo Quiero que me pierdas el corazón Sentirte negocio no puedo Quiero que hagas mi sueño real Quiero que te pido a poder dar No quiero como explicarte Sentirte negocio no puedo Quiero que me pierdas Y tampoco puedo Tu mente nace Todo lo bueno que hay en mi No puedes borrar este sentimiento No puedes callar a tu corazón No puedes recargar en un momento Desaparecer la ilusión No puedes bajarme en un momento Quiero que hagas mi sueño real Quiero sentir tu amor en el mar Quiero que hagas mi sueño real Quiero sentir tu amor en el mar 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 Se me rompe el corazón, pero yo no puedo Quiero que hagas mi sueño real Quiero que mi corazón me mueva Quiero que hagas mi sueño real Quiero que mi corazón me mueva Quiero que mi corazón me mueva Quiero que hagas mi sueño real Quiero que mi corazón me mueva Seguimos conmigo contigo Queremos darle Las gracias por venir Ya habrá otra oportunidad Esperemos que salga mejor de nuestra parte Y el último tema Que vamos a tocar El último Se llama Llévame contigo Cada instante que No estás conmigo Me siento mal Cada atardecer Ya no es lo mismo Si tú no estás a mi lado Entender que ya no puedo vivir sin ti Nada de entender Que tú eres Si estás o no existir Todo me dices No me dices Tan de la suave que Agudir a tu cara Llévate contigo Mi ojo prohibido Porque solo este Vos tu y yo Yo tu y yo No te va a tener el mundo Te va a tener el espíritu Y no te voy a tener el espíritu Que solo este Vos tu y yo Y yo tu y yo Vos tu y yo Mi amor a punto de marchar Se va a comprender que ya no puedo vivir sin ti No me pide, no me pide La esperanza de que algún día tu camarada Déjame contigo y otro infinito Por eso no estemos Oh, sweet job Oh, sweet job Mira en el mundo Tengo acá de estilo No me pide, no me pide Oh, sweet job Oh, sweet job El amor No me pide, no me pide, no me pide Oh, sweet job Oh, sweet job Oh, sweet job Oh, sweet job En el mundo, que van a vestir A donde solo estemos tú y yo Con sus hijos Lleva a mí los ritmos Tengo a mí los ritmos A donde solo estemos tú y yo Con sus hijos Tengo a mí los ritmos Tengo que solo estemos tú y yo Con sus hijos Con sus hijos ¡Aplausos!